Se complica la situación de orden público en Norte de Santander. En la mañana del miércoles fueron incineradas cinco tractomulas y otras más permanecían atravesadas en el corredor entre Ábrego y Cúcuta, en el sitio conocido como Pavés. Hacia las cinco de la mañana el terror se apoderó de los conductores que pasaban en ese momento por el sitio donde estaban los guerrilleros. Esta es una de las tractomulas incineradas en la vía Ábrego-Cúcuta, en el sitio conocido como Pavés. Tenemos el testimonio de uno de los conductores, quien visiblemente ha afectado contó detalles de esta situación. Antonio García conducía una tractomula la cual venía cargada de arroz. A su paso por el sitio conocido como El Tarrita, prefirió quedarse allí para pasar la noche, saliendo bien temprano a seguir la ruta hacia la costa atlántica. Pero unos kilómetros más adelante empezó su momento de pánico cuando se encontró con hombres encapuchados. Y nos pararon los carros, le echaron gasolina y le prendieron candela. En ese retén ilegal fueron cayendo otros conductores de tractomula, cuyos carros corrieron también con esa mala fortuna. Lo mismo, veníamos todos ahí, todos quedamos en el retén aquí y nos quemaron a todos los carros. En ese momento los encapuchados ya se estaban identificando como miembros de los grupos armados ilegales ELN y FARC. Los conductores entonces, en condiciones de impotencia, no tuvieron que hacer otra cosa que ver cómo sus carros eran consumidos por el fuego. Esperar ahí, sentarnos a llorar por si más. Su trabajo, ¿cómo lo ve ahora? Hace muy difícil la situación. ¿Cuánto lleva usted como camionero? 15, 20 años. Este humilde trabajador no entiende cómo suceden estas cosas considerando que tiene que pagar los platos rotos sin tener nada que ver en el conflicto, pues se dedican en solo a conducir por las vías de Colombia, lo que les genera además confusión ante unos diálogos de paz que se vienen adelantando. Mínese usted, ¿qué paz puede haber con esto? ¿Nosotros qué tenemos culpa de esos conflictos? ¿Por qué nos quitan con ellos? ¿Por qué con nosotros? Esta es la primera situación de este tipo que ha tenido que vivir Antonio García en todos los años que tiene como conductor de tractomula. Hacia las 9 y media de la mañana ya una de las tractomulas que según algunos testigos fue la última que fue interceptada por las personas que les prendieron candela todavía estaba ardiendo. Algunos de los conductores pues manifiestan que sus vehículos milagrosamente no fueron incinerados. Algunos conductores que también cayeron en ese falso retén pasaron el mal momento cuando sus vehículos fueron interceptados por los desconocidos, quienes procedieron a pintar algunos letreros alusivos al grupo armado ilegal que estaba cometiendo el hecho. Bueno, pues llegamos aquí a las 5 de la mañana y salió la guerrilla y los mandó a parar y apagar las luces y apagar teléfonos y todo. Y se empezaron a parar el resto de carros que venían y empezaron a pintarlos. Esperaron que llegaran las mulas, las quemaron y se fueron en unas camionetas que tomaron aquí de algunos dueños de carga, las llevaron, dos camionetas y se fueron. En medio de la situación apremiante y cuando se esperaba lo peor, el vehículo de este conductor no fue incinerado lo que hubiera complicado más el panorama, pues aun cuando estaba vacío tiene residuos de combustibles. Ante el llamado que hizo la comunidad vía telefónica a través de los medios de comunicación, el defensor regional del pueblo llegó hasta el sitio pues en las primeras horas había gran cantidad de carros represados y gente que no podía circular. Los subversivos que salieron a la carretera pues pintaron avisos alusivos en muchos de los vehículos y todo indica que fue una acción conjunta entre las FARC y el ELN. El defensor regional del pueblo estuvo aquí en este sitio pues verificando la situación de pasajeros y transeúntes y se refirió a este hecho registrado en la mañana del miércoles. La defensoría del pueblo se encuentra verificando esta situación lamentable que ha ocurrido acá en la carretera Ocaña Cúcuta y también verificando la situación de las personas que se encontraban con el paso restringido, comprobando ya, verificando que ya el paso poco a poco por unos terraplenes que ha hecho la misma comunidad han podido pasar los vehículos pequeños. Es un hecho lamentable aquí con la población civil, la restricción del tránsito y con estos conductores de estas tractomulas que fueron incineradas. La primera versión que entregaron los conductores afectados fue al defensor regional del pueblo, a quien pidieron una intervención ante el gobierno nacional, pues la situación que están viviendo en las carreteras es difícil. Esto sucedió a las seis de la mañana, que simplemente hombres armados se les atravesaron y procedieron a incinerar las tractomulas. Los vehículos pequeños pasaron por la improvisada ruta y otros, quienes venían como pasajero, prefirieron seguir el tramo a pie. En el lugar se vio poca presencia de fuerza pública que, según el representante del Ministerio Público, estaba en los alrededores acordonando la zona. Entre tanto, los reclamos de los conductores por la situación de inseguridad en la carretera no se hicieron esperar. Cuando las tractomulas aún echaban humo a algunas personas residentes en la zona y oportunistas, se llevaron las cargas de los vehículos afectados. En horas de la tarde, el paso estaba siendo restablecido. Con este panorama desolador vamos a despedir este informe. Hay que señalar que la comunidad está pidiendo presencia de la fuerza pública en esta carretera. Muchos de ellos coinciden en que es poca la presencia de ejército y de policía. El informativo TV San Jorge en el lugar de la noticia. Soy Giovanni Mejía Cantor. Imágenes de Orlando Santiago. La edición es de Jorge Durán Castilla. La edición es de Jorge Durán Castilla.